El compañero coge un papelillo y se pone aquí enfrente. Los que están ejecutando allí y los que estáis diciendo por aquí detrás de las cámaras. ¡Belén! ¡Belén! ¡No tapillas los compañeros! ¡Belén! ¡No tapillas los compañeros! Hola, soy Cristi y me gusta más. ¿Veniste al lado de atrás de aquí? ¿Una? Hola, soy Cristi y me gusta más. Mira, soy Cristi. No, no, no. ¿Es tercero? Sí, vos sumabora, por siete, viernes, viernes, viernes. ¿Dos mola, una? No, 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 no. ¿Han visto de esto? Sí, vamos. No me has visto tan arriba, ¿no? León, Andrés. León, Andrés. La misma falla lo corta el siguiente. Está ahí, está ahí. Tres, dos bolas, con las dos manos. A ver si es así es como es así. Aquí creo que no. Una mano. Espera, espera, otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Dentro, fuera, dentro, fuera. Dentro, fuera, dentro, fuera. Sí, 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 sí. Ahí sí, estoy practicando. ¿Eso? ¿Eso? ¿Lo? Lo he repetido. Cuarta, con la viva, mano. No, esta, ven. En serio, sí. Sí, yo, ¿cuánto? Sí, pero ¿cuánto? El siguiente momento. Cuando hay nunca, si lo lees, no me cae. ¿A cuánto? No, ¿cuánto? Bueno, no, no, no. Quítate el Literally. Cambio de la bola y loger en mano. No. Sí, Juan. ¿Qué es eso? No, pero si te vas a poner a la pelota y no lo corona. ¿Qué es eso? Sí, sí. ¿Cómo es el niño? Pala, ¿qué es? ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡No! ¡No! Una, 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 una. Una. ¡Uno! Dos bolas. La mano derecha. Fuera. 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 Siente. Dos bolas. Mano derecha. Maquina. Uf. ¡Dentro, fuera! Dentro, fuera. Dentro, fuera. Fuera. Ahora izquierda. ¿La izquierda? «Dentro, fuera». ¡Vamos! Para izquierda. ¡Vamos! Para izquierda. ¡Vamos! Para izquierda. ¡Vamos! 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 Siguiente. 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 Cambiamos de mano. Alternativo. Alternativo. Tira una, tira otra. Seguro una. Seguro una. Seguro una. Lista. Lista. Arrestar. ¡Para! Dos bolas. Dos bolas, con dos bolas. ¿Qué? Dos bolas. Mano derecha. Dentro, fuera. Dos bolas, mano derecha. Dentro, fuera. ¿Ahora? ¡Para! 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 Tira, boom! ¡Para! Tira las dos. ¡Para! Trabajar con las manos detrás de la ropa y el salón de la ropa y el salón de la ropa y el salón de la ropa. Trabajar con las manos detrás de la ropa. Trabajar con las manos detrás de la ropa y el salón de la ropa. Trabajar con las manos detrás de la ropa y el salón de la ropa y el salón de la ropa. Trabajar con las manos detrás de la ropa y el salón 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 de la ropa. Trabajar con las manos detrás de la ropa y el salón de la ropa y el salón de la ropa. Trabajar con las manos detrás de la ropa y el salón 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 de la ropa y el Dos bolas cambiando la bola. 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 Dos bolas cambiando la bola.